Hola mi amor, vengo acompañado, DIY Niki, 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 ya Me mira la chufa, sana Dilo de una vez Mirándome, no trates de ocultar Cásate conmigo DJ Elvis Machuca Cásate conmigo Dilo de una vez Mirándome, no trates de ocultar Lo que se ve Dame una razón Y tal vez pueda entenderte Yo me quedaré Entregado a mi suerte Y volverte a ver Una vez más Sin que cambie nada ¿Y a dónde quieres llegar? No sé lo que quieres Ya no dices lo que sientes Sí, no sé nada de ti No sé nada de ti Si hay algo que decir Mejor hablemos de frente Hoy no sé nada de ti DJ Elvis Machuca Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The Big Boss Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con 20 tatuajes Y ese swing de calle Dímelo papi Con su Lamborghini Con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae serenatas Brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Bella Biscensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Bella Biscensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Quiero ser dueño De tu cama Ah Tratarte como una dama Ah Nos tres tenemos la fama Ah Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene Naya milé Yo te hago otra besura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Caso DJ Elvis Machuca Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso Con un adiós de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime lo silvestre Dime lo silvestre Compadre Tú haces el padrino Boda Este es el millón Que me voy a casar Con la princesa Más linda del mundo Cásate conmigo Ay hombre Hay dupe ahí, miki, 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 ya Dímelo sin ver tres, cásate conmigo